Bueno, un saludo fraternal para todo el magisterio, mi nombre es Kelly Herrera. Hoy quiero darles unos tipsitos sobre acoso laboral. Lo primero que hay que tener en cuenta es leernos la ley 10.10 sobre acoso laboral para poder evaluar bien qué conductas tipificarían como acoso laboral. En este sentido, pues quiero darles también como mi apreciación desde mi experiencia como representante en el Comité de Convivencia Laboral, pero también desde mi experiencia por haber sido víctima de acoso laboral. Entonces les cuento, muy importante tener las evidencias. Usted puede recoger evidencias, no sé, escritas de lo que su jefe inmediato o la persona con la que tiene el conflicto laboral ha venido realizando, puede tomar evidencias testimoniales y aquellas personas que han sido testigos que nos den su testimonio por escrito frente a esas conductas que han podido evidenciar de posible o presunto acoso laboral respecto a trato que puede ser denigrante, de humillación en público o situaciones así, ¿cierto? Pero sabemos que es muy difícil que algunos compañeros o algunas personas nos den el testimonio porque no quieren verse involucradas en problemas, porque no quieren generar relaciones laborales difíciles, listo. Eso es comprensible, eso se da. Entonces podemos, una de las estrategias, una de las herramientas que yo utilicé es escribir y describir las situaciones. Entonces cuando algo me ocurría, fuera en público, en conversaciones informales, en una situación de pronto solo privada que de pronto afectara mi, digamos, mi percepción o mi situación socioemocional, algo que me afectara, yo lo que hacía era escribir una carta describiendo la situación, lo que había ocurrido, de manera que daba pie a que la otra parte se disculpara por lo que me había dicho, lo cual era una ganancia, o de pronto aclarara la situación, aclarara lo que había dicho, de pronto yo había malinterpretado o había entendido mal lo que había ocurrido, entonces daba pie a que la otra persona me aclarara o me pidiera disculpas.